¿Qué pasa chavales? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en un juego que ya tiene sus añitos, creo que tiene dos concretamente, Gunfire Reborn, es un roguelike shooter bastante guapo, lo estaba probando anoche, no lo había probado todavía, pero en los descuentos que hubo hace un par de días, en los descuentos de otoño, estaba a 14€ más o menos con el DLC, que incluye un personaje, un boss y tal, entonces dije, voy a comprarlo, y lo estuve probando ayer en stream, en directo, de hecho hoy voy a jugarlo, me apetece muchísimo jugarlo hoy en directo y darle bastante caña, por si os apetece venir, pues pasa por allí, lo tenéis en la descripción, y está genial, vale, está genial, os voy a contar un poquito como es la experiencia, estoy a level 8 porque me hice una run nada más, en la primera run subí 8 niveles, cada nivel es un puntito de talento que le das al personaje para mejorar, le reduces el cooldown de las habilidades, le aumentas el daño de sus armas, etc, etc, vale, puedes jugar en cooperativo con hasta 4 compañeros, o también puedes jugar online, igual está muy bien, tiene varios niveles de dificultad, y diferentes personajes, vale, le das aquí y tienes varios héroes, tienes al gato con botas, a esta cosa, ascensión, ¿qué coño es? Ah, a ver Inactivo, inactivo, ah, puedo cambiar, ah, los iré consiguiendo, ¿no? Vale, hay todavía cosas que desconozco completamente, pero bueno, hay varios héroes, ¿vale? Tenéis un montón de héroes, de hecho, cada uno con sus habilidades únicas, sus pasivas, sus armas, etc, etc Está muy bien, eh, ¿por qué no puedo jugar? Ah, aquí, desplegar, ¿cómo juego? Ah, ya está, es que está seleccionado ya, empezar, tiene diferentes modos de juego, o sea, tiene diferentes fases aquí abajo, ¿lo veis? Una, dos, tres, cuatro, tal, y la última es un boss En fin, eh, este mapa no lo he jugado todavía Como veis, es un shooter, tienes varias habilidades, la Q, una granada, la E, es la habilidad del personaje, en mi caso es como una trampa Los enemigos se quedan fijos y explotan, ¿sabes? Está bastante bien Luego tienes armas, tienes diferentes armas, tienes el arma inicial, que es el arma infinita, ¿vale? Tiene munición infinita Y luego tienes dos armas que vas consiguiendo Tienes como, ¿cómo decirlo? Son como talentos que los vas mejorando a lo largo de la run, ¿vale? Perdón, tengo aquí una lecañita, creo Eh, los vas mejorando a lo largo de la run, ¿vale? Hay unos pergaminos, creo que son, o unas vasijas, no sé, que te van mejorando esto ¿Vale? Y luego, pergaminos son como las reliquias del Slay the Spire, que te mejoran el resto de la run, en plan de, yo qué sé, imagínate Las armas hacen más daño, los enemigos sueltan más munición, cosas así, ¿verdad? Entonces, esto es un cofre, es necesario activar apoyo a las armas, mi puta idea Vale, esto es el comienzo, son cuatro fases y luego un boss, al menos en este mapa Ah, lo que juego, ¿no? En las vasijas creo que hay munición, si no me equivoco, por lo cual es conveniente a veces romperla Uh, me han dado dos pergaminos ya Disciplina del ninja, del ninja, raro 5% de probabilidad de disparo con suerte por segundo Hasta un 50% y se realiza a desactivar un disparo con suerte ¿Qué es un disparo con suerte? 5% de probabilidad de disparo con suerte por segundo Disparo con suerte, ¿qué es un crítico? Triple retorno, se produ... no, se reducen a la mitad los puntos de vida máximos y el escudo Armadura máxima Ah, escudo, armadura máxima Pero recibes dos resurrecciones instantáneas Este pergamino de ocultismo se destruye después de la segunda resurrección Los PV máximos y el escudo vuelven a los valores normales Me lo voy a llevar Una vez gastas las dos resurrecciones, ya vuelves a ser el de antes, ¿sabes? Te recupera la vida y demás A la habilidad Nadie ha visto nada, ¿vale? Quita, bobo, ¿dónde vas? Hola, ¿eso qué es? Destello 1, ah, vale Esto es un arma Esta está chula, ¿eh? Haces así Se pega al enemigo y luego explota, ¿eh? Está guapa Vaya, dolle Granada La granada es como un campo de veneno, ¿lo veis? Cuidado A ver si os puedo mostrar La puta habilidad, loco Soy un trozo de basura, tío Soy muy malo ¿Esto qué es? Cañón de tigre 2 884 Vamos a ver esta vaina ¿Es un bazoca o qué? Coño, de la madre Vale, golpe preventivo El primer disparo de un cargador Inflige 50% más de daño 50% más de daño Guantes brutales 35% de daño de armabilidad Cuando no se lanza un golpe crítico Oye, ¿por qué me están dando tantos Tantas reliquias, loco? Esto creo que puedo abrirlo, ¿no? Puedo entrar en la crita Para explorar estos zonas perdidos Tras crear la grieta A ver Ojo para el detalle Desafío completado El cofre del tesoro se ha abierto No ha sido muy difícil, la verdad A ver ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Persistente Menos 0,5% de daño recibido Por cada uno de vida perdido Está bien Vale, pues están como estas grietas Por el... Por los diferentes escenarios Y son desafíos Hostia Fijaos el peso del arma Voy más lento con ella, ¿eh? Vale, eso es munición Cositas Caliz dorado Esto es lo que te mejora los talentos ¿Vale? Las ascensiones Mejor dicho El orbe de energía Tiene una carga más Esto es muy bueno Tras lanzar el orbe de energía Tengo... Dos cargas ¿Sabes? Y si fallo una Que es lo que voy a hacer Tengo otra ¡Mira! Vale Lo he one-shoteado Quería mostraros El efecto del arma, tío Del orbe, que diga ¡Puff! Lo que pega esto ¡Hola! Hay peña por aquí ¡Madre! Lo que pega esto en área Es una locura ¡Ahí va! ¿Tú dónde has salido, cabrón? Vamos aquí, ¿no? Toma, tonto ¿Te carga? He perdido ya Una resurrección, tío Eso me pasa por ser un prisas 75% de daño de arma Cuando se está recargando el escudo Está mal, ¿no? O sea, en cuanto me peguen y tal Mira, barriles explosivos también Para usarlos contra los enemigos Eso es una granada Pero ya tengo tres Esto está roto, ¿no? Esta arma Hola Es que incluso fallando Le mato, tío Incluso fallando Tiene tanta área Que lo mata Vale El mismo elemento Tras usar una granada de humo 30% de escudo máximo Durante 6 segundos Esto no está mal, ¿vale? 2 metros de área de efecto De explosión del orbe de energía El daño de los efectos de control Traspasan barreras Esto es muy bueno, ¿eh? O sea, esto ahora tiene más área ¿Vale? Cubre más área Vale, siguiente nivel El juego está muy guapo Muy viciante Podéis jugarlo en cooperativo El juego vale bastante Bastante la pena Por lo que estoy viendo, ¿eh? Vale, tuve que haber tirado eso ahí Estos te traen como unos cubos Un arma nueva Bueno, ¿le puedo dar o qué? Tanquea, ¿eh? ¿Me haré daño yo con esta arma? Es una muy buena pregunta, ¿no? Se acerca la tercera Ah, que es por oleadas esto Toma Nueva arma Aura angelical Ah, claro También desbloqueas cosas Desbloqueas nuevas reliquias Desbloqueas nuevos pergaminos Etcétera, etcétera ¿Sabes? Quinta, coña Vale, última oleada Luego recogeré los ítems Si merecen la pena ¡Me ha roto el escudo, gente! ¡Me muero! ¡No! El fuego del suelo, tío No me había dado cuenta Ya he perdido la reliquia esa El puto fuego del suelo, tío Este fuego Dura muchísimo, ¿eh? Date prisa y di lo que tengas que decir O aparte de mí ¿Quieres cambiar tu pergaminos? Dar un pergaminos de ocultismo A cambio de una caja de regalo Dar un pergaminos de ocultismo O sea, las reliquias Sustituye todas las Vale Las inscripciones normales del arma O sea, los modificadores normales En plan, más crítico Más tata Por raras Mejor el nivel del arma Más dos ¿Una caja o qué? Voy a dar Voy a dar este A mí este no me gusta Este Bueno, no es malo Pero voy a dar este ¡Legendario! Escudo abrumador La recuperación de escudo No se detiene Pero el 50% de velocidad de recuperación Eso está bastante guapo, ¿no? Y aquí podemos mejorar armas ¿Vale? Este es un mercader En el que puedes mejorar tus armas Posiblemente Lo suyo sería mejorar El cañón de tigre, ¿no? Ole Doble mejor Esto va a pegar Ya verás el boss Como me lo voy a bajar ¿Esto qué era? Casa salvaje Pues no sé si llevarme esto Para probarlo Ah, es una escopeta No, prefiero llevarme esto Porque tiene más rango ¿Esto qué es? Aura angelical Vale, esto es lo que desbloqueamos ¿No? Invocar Provocar una explosión Disparo con suerte A verla Este ve guapa No, vamos a probarla Persecución veloz Esto lo desbloqueamos también Esto Legendario 50% de probabilidad De disparo con suerte Durante 2 segundos Tras usar un desplazamiento O sea, tras usar el dash ¿No? ¡Pum! Vale Tras matar un enemigo Con efecto elemental Más 40% de velocidad De disparo Durante 6 segundos Eso es bueno El orbe de energía Obtiene el mismo tipo Vale Más 1 la duración De granada de humo Y intervalo de reactivación Se reduce un 20% Voy a llevar esto, tío ¡Eh! Tenía otro emblema ¿No? Era como un... Coño No vi el este Perdón Pega bien, ¿eh? O sea, el arma Ha pegado bastante bien Uf, va a ser que el... ¿Qué es eso? Vale, hay que matar primero A los tontos estos Como un miniboss, ¿no? ¿Se ha muerto? No Minero de cobre Vale Espérate Si consigo disparar Les mato, ¿eh? Yo estaría Un miniboss Esto no lo había visto yo Luz de arco Más 2 Inflige relámpagos Para atacar automáticamente A los enemigos cercanos Gana una acumulación De abanico de daga Por cada 4 golpes de relámpagos Lanzas un abanico de daga Que marca a los enemigos Cuando un enemigo Relámpago golpea Al enemigo marcado Dos relámpagos adicionales Podríamos probar Ah, es como... Vale, como la otra Ok Como la anterior Pero en lugar de fuego Relámpago Minero de cobre Raro Todos los enemigos Matados en 7 metros Soltarán el doble de cobre Vale, el cobre Supongo que es la moneda, ¿no? Hostia Pero, hermano ¿Tengo que elegir uno? Duplica la capacidad De habilidad secundaria 20% de velocidad De movimiento Durante 3 segundos Después de causar El efecto de putrefacción O haría enemigos Que se encuentren Bajo el efecto de putrefacción Es la Q, ¿vale? La granada de veneno Bueno, 50% de enfriamiento De la habilidad principal Pero la habilidad secundaria Tendrá un enfriamiento 3 segundos ¿Cuál es la secundaria? La principal Es esa, ¿no? Vale ¡Qué guapo Como rebota, tío! ¿Dónde vas? Insado Cálmate Está muy guapa Esta arma Hola Das 236 monedas A cambio de una caja De regalo de lujo Inscripciones normales Del arma Por las raras Amola Todas las inscripciones Del arma seleccionada Amola A ver Mi arma Espérate Le puedo cambiar Las verdes Por azules A esta, tío A ver 50% de daño Hostias El primer disparo Va a ser 80% más de daño Después de recargar Y si tienen putrefacción También les hago un montón de daño O sea que tengo que meterles veneno Voy a darle eso A ver qué tal Ah, que me las cambia Daño de corrosión Provoca efectos de putrefacción 100% de capacidad de cargador Mierda Perdón 100% de tiempo de recarga El tipo de daño se convierte en daño de corrosión Un proyectil para el siguiente Hostia Espera un momento Que ahora tarda mucho más en recargar Que fail Pero puedo disparar dos veces Ahí la puerta Se ha cerrado Tardo más en recargar Pero Puedo disparar dos veces Está roto Pegó bien, ¿verdad? Hago bastante daño ¿Qué arma es esta? ¿Qué es esto? Tejedor de nubes A verla No puedo pegar No entiendo ¿Qué hace esto? Arroja cuchillas controlables El daño del siguiente ataque aumenta No sé qué Eso la polla Toma, tonto Toma En toda la boca Guau Me encanta esta arma Me mola un montón ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Eh, aullador Mata a lanza No sé qué No sé cuántas veces Atentos, eh No le ha matado Le ha donto el escudo Aprende a disparar, tonto Vale, que hay dinero Cositas Vale, ¿esto qué es? Sana Casana de relámpagos A ver Puedo... Un sniper No tengo dinero, ¿verdad? Vida, munición Armas 40% daño de fuego No tengo armas de fuego Pero quizá más adelante El orden de energía Congeló a los enemigos Dos segundos más Uh Más daño en las granadas Va a llevar esto Vale, ese viene boss, eh Primer boss Vale, eh Mercaderes y tal Pero no tengo nada Perdón Bueno, podría mejorar esto Debería mejorarlo Le aumento un poco el daño Las mejoras son un poco pochas, eh O sea, la mejora simplemente Le aumenta un poquito el daño Quizá debería mejorar también Los otros atributos críticos Etcétera, ¿sabes? No le quita mucho, ¿no? Eh, no le hago casi nada, loco Esto le hace mucho más daño, eh Le hago mucho más daño con esto De lejos ¿Se están pegando? Ah Vale, puedo ponerme detrás del pilar Perfecto Loco, me estaba moviendo Muere Muere Joder Me ca... ¡Várete, coño! Casi me mata, tío Ahora veneno ¿Esto qué es? Biblia espiritual 120% de daño de habilidad ¡Hostias! ¡Qué tocho! Caballería 3 Otro cáliz Los enemigos afectados por la granada de humo Explotan al morir Es una habilidad única, eh Se la voy a dar Vámonos Casi me muero, tío Pues el cañón este Es bueno Contra... Contra enemigos Pero contra voces Parece que es mejor el DPS, ¿sabes? Descansar Me cura entero Vale, siguiente nivel Aquí solo hay 3 fases Y luego un boss Y este boss El boss de este mapa Me mató en... Lo diré Pongo en directo Me mató el boss este Coño, sigo estirando la cabeza Coño Toma, tonto Bala latente Mata sirviente bandido 20 veces Luego looteamos, ¿vale? Cuantas menos Coño, ¿qué pasa? Cuantas menos balas queden en el cargador Mayor será el daño del arma Esto aumenta el 75% No tiene mala pinta, eh O sea que con el cañón También aumenta mucho el daño Supongo, ¿no? Toma, munición oculta ¿Qué es eso? Ah, es un arma ¡Eh! Un cofre ¿Cómo me dollea, no? Vea, tontito Casa salvaje ¿Esto qué es? Está linda, ¿no? ¿Qué hace? Cargador Tiempo recarga Daño base de arma Precisión 80% de daño de base de arma En el siguiente golpe Tras de sal Me voy a quedar con esta, tío El cuchillo este me gusta muchísimo Dar todo lo que tengo A cambio de una caja normal Utilizar un pergamino maldito Y consigo un arma con Al menos una inscripción exclusiva Pierdo vida actual Destruir un pergamino maldito Ah, pergamino maldito Las típicas maldiciones, ¿no? De la ley de Spice Ven aquí, que te voy a matar Ven aquí Joder Muere, coño ¿En serio? Ahí Perfecto, ¿no? Mira Es un evento de combate Me quiero mover Me he quedado pillado en la pared, tío Perdón Pido Absoluto perdón Coño Esplotoso en la cara Me cago en la puta Que parió ¿Qué es eso, coño? Chiquitines estos Qué lindos Míralo Ay Me gustaría curarme Tío Es que me quedo pillado En las paredes Uy, que tirteo De verdad Hostias Hostias Me han reventado Me han hecho polvo Perdón Talismán para no sé qué Talismán para llentar el mal Obtienes inmunidad A todos los pergaminos malditos Está muy roto eso, ¿no? Entonces La caja que hemos dejado atrás Ah, le he perdido la caja Mis muertos a caballo Voy a mejorarme esto, tío Está rotísima esta arma Mucho más que el cohete, eh Llamadme Demente Pero me parece más rota Que el cohete, eh Pega muchísimo Y muy rápido Ah, sí, es un mercader Vale, ¿no? Las cuchillas esas Otra carga más Daño de corrosión Para la granada Pero prefiero la carga esta Tengo tres cargas En la E Eso está roto, tío Vale, voy a curarme Entero Siguiente fase Me gusta mucho esta arma Mucho más que el Que el cohete El cohete está bien, tío Desierto de no sé qué Fase 2 Tiene mucha área El cohete Eso está guay ¿Ha muerto? Qué guapo el rebote, eh El rebote es la leche, loco Los enemigos Joder Lo bueno del orbe Es que no tienes que ser Absolutamente preciso con él O sea, con darle más o menos cerca Les pillas a todos, ¿ves? El gordi este Hostia, no tengo casi munición, tú Del cuchillo Hacemos un poco de esta, ¿no? Dios El cabrón del sniper ¿Listo? ¿Ya? ¿Quién queda? Ah, un perrete Me he curado entero Me he curado O me han curado entero, eh El obrón de energía Tiene el mismo tipo de elemento Daño de fuego Daño elemental Vale, tras matar con daño elemental No sé qué Me sigo mejorando esto Que me parece La mejor arma Nivel 3 Luego viene el boss Y el boss me va a pegar Una follada Ya veréis Vale, portalitos Vale, portalitos Ha descubierto la cripta Ah, se refiere a esto Me recarga, por favor Quieto ahí Es que decirme que no es la hostia el arma Hostia, hermano Otro élite Socorro Vale, a ver cómo hago esto Ah, que me invoca bichos Luego stunlock, eh Stunlock, mis cojones Joder, el escudo fuera Tío Socorro Está muerto Está muerto Me falta vida, eh Argus más 4 Tormenta eléctrica más 5 Que guapa Eh, me recupera algo de vida, ¿verdad? Supo que ha sido el boss que me ha soltado algo de vida Aquí tengo que elegirlo Igual, ¿no? Gourmet Los bollos ahora recuperan toda la vida Puedes soltar parte de vida Más fuerte Velocidad de movimiento durante 3 segundos Tras usar desplazamiento El daño elemental Siempre infligirá un efecto elemental Me voy a llevar esto, tío Me da igual lo otro Velocidad de movimiento, eh Porque he visto que en el primer boss Cuando me desplazaba Me quedaba como súper vendío ¿Sabes? Como que me faltaba Velocidad de movimiento, tío Para esquivar todo Me quemo Por favor, dejate tirarme cosas ¡Olé! ¡Quieto! ¿Por qué no le dio en la cabeza, tío? Vale, jope No le hacía crítico No sé por qué Vale Los barriles hay que romperlos Que tienen cositas ¡El barril! Ahí está Vale, toma en toda la cara Pergamino maldito Pierdo vida actual Y gano monedas No me renta, ¿no? Perder vida Estoy muy tocado Bueno Bueno, no estoy tan tocado Loco Pero ¿por qué no le doy en la cabeza? Muere, coño Toma, tonto Jajaja Mirá, igual sí me renta Porque luego está el mercader Que le compras vida Dale Dame, dame, dame Dame, dame Chatear, ¿sabes? Hablar, supongo. ¿Dónde iba, chiquitín? ¡Coño! ¡No puedo moverme, tío! ¡Ay, Dios bendito! ¡Cómo odio eso! El que te quede pillado una pared... Es una cosa que me desespera, ¿eh? Me he curado. Que no es cosa del juego, es cosa mía. Oye, la movilidad del juego es muy buena, tío. O sea, a veces te caes tú, porque hay muchísimos recovecos y paredes y tal. Pero me parece el apoyo a la movilidad, tío. Es muy satisfactoria. Creo que ha muerto el sniper. ¿Me están pegando por la espalda? Ah, sí. ¿Tonto? Le he hecho como 8.000. Cuidado. Estoy fatal de vida, ¿eh? Estoy fatal, fatal de vida, tío. Luz del arco 4. ¿Y esto qué es? Creo que es un francotirador eso, ¿eh? ¡Coño! ¿Cómo cuesta a veces, eh? Daño de corrosión. Daño de corrosión, venga. Me lo va a llevar. Hostia, viene el boss. Este boss es... A mí este boss me mató ayer, en directo. No, no sé matarlo. De verdad, ¿eh? A ver si aprendo ahora. Vida. Recarga toda la munición. O puedo simplemente, pues, mejorarme más el arma, ¿no? Tío, pero no aumenta nada más que el daño. Debería aumentar algo más. Que te aumente un poquito el crítico. Que te aumente la velocidad de recarga. No sé. Que te dé mejores modificadores. Luz del arco más seis. Vale. Este boss empieza haciendo un ataque como de arena. Que recorre todo... No sé más. No sé. Voy a morir. Eso. Eso. Eso como se esquiva. Ah, te mueves y ya. Vale. Loco. No le hago nada, gente. Le acabo de quitar 13.000 en la boca. Ay, qué bueno. Qué guapo como se mueve, ¿no? Ah, hay que saltar. Vale. Me he empanado. ¿Por qué no muerto? Mirad, qué ha pasado. Ah, el veneno. El veneno. El veneno. Vale. Da tiempo, ¿no? A salir. Muere, coño. No, me da. No puedo salir. No puedo salir. Tío, no tienes velocidad suficiente para esquivar todo. O al menos yo he tenido la sensación de que me falta velocidad de movimiento. Ah, qué pena. Pero al menos he pillado el combate. Lo he medio entendido. Pero es lo que te digo. Siento que me falta como velocidad, ¿no? Para esquivar todo. O es que no he sabido lucharle y no he sabido mantener las distancias. Pero oye, bastante bien. Bueno, acaba la run. Tienes estos puntitos de alma que los consigues, pues, matando bichos y avanzando. Y cada punto es un nivel. Y claro, este nivel es el principio. Luego este es nivel 10, 30, ¿sabéis? Entonces, ahora mismo, si yo le doy dos puntos más, supongo que desbloqueo esto de abajo. Lo que le debería dar es... El daño de las armas está bastante bien. Vida máxima no está mal tampoco. ¡Pum! Desbloqueo lo de abajo, ¿no? Así que claro, es muy caro. Debería darle cosas más baratas. Esto y esto, por ejemplo, ¿no? Y así guardo más. Esta es la habilidad. 20 de escudo máximo. Voy a darle esto para desbloquear también esto. A ver. Empiezo con 100 de cobre. Los vendedores tienen la posibilidad de vender pergaminos. Eso es bueno, ¿no? Capacidad de munición normal. Ah, más capacidad de munición. Más capacidad de habilidad secundaria. Gana un uso de habilidad secundaria cuando consumes munición. Las armas pueden tener una inscripción exclusiva. Algunas armas se pueden obtener en el cofre del tesoro inicial en la entrada de la tumba de Longling. Eso está bastante bien. Escudo también. Y en principio ya, ¿no? Me puedo subir un poquito el escudo también. Vale, cojonudo. Nivel 15. ¿Esto qué es? Hemos desbloqueado esto. El arco iris. Arma de pulverización. Munición normal. Y en el nivel 15 desbloqueamos. Ah, hemos desbloqueado también esto. Aumenta el daño de arma al golpear al enemigo lejos de ti. Cuanto más lejos se encuentre, mayor es la bonificación. Hasta un 100%. Qué guapo, tío. Sí. Y ahora pues toca volver a empezar, ¿no? Estos son los desbloqueos que hemos hecho. ¿Hemos desbloqueado 15 cosas? Pues este personaje está al 15. Supongo que si elijo otro, estará al 1, ¿no? Por ejemplo, a ver. Ah, no. Está al 15 también. Vaya visiote de juego. Espero que os haya gustado. Y... Nada, déjate un like, coño. Suscríbete que no cuesta nada. Chao. Que ainda había ojército. Ya sabes, conseguir. No. I 자 anytime faut... No. 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 Ahí va. No. No. Gracias.